Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur, soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompañan en el estudio la empresaria y activista Cristina Sada y el sobreviviente de un caso de pederastia y psicólogo Jesús Romero Colín. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Al revés, muchas gracias por invitarnos, darnos este espacio tan importante, yo lo sé. Cada vez se habla más desde hace unos años en los medios de comunicación de la pederastia. ¿En qué consiste la pederastia? ¿Cómo la describirían ustedes? Bueno, en este tema estamos hablando de la pederastia clerical. La pederastia clerical es el abuso sexual que proviene de algún sacerdote o algún religioso en contra de un menor de edad y no solo implica el abuso sexual en sí, el acto sexual en sí. También el delito señala que hay un ejercicio de poder de parte de este sacerdote que ostentó una figura no solo de poder social, sino también implica cuestiones de fe. Entonces, es un delito que recae sobre la víctima y que se vuelve muy agravante en consecuencias totalmente en todo el aspecto de su vida. O sea, es un abuso sobre un menor que implica un abuso también de poder y de cuestiones religiosas, cuestiones de fe. Así es. Cristina, tú eres una empresaria muy exitosa, pero te has involucrado activamente en la lucha por la defensa de los derechos humanos, en cuestiones políticas y ahora estás en la causa de quienes han sido víctimas de la pederastia clerical. ¿Cómo es eso? ¿Por qué has seguido esa ruta? Mira, si bien siempre he sido sensible desde los tiempos de los escándalos de Marcial Maciel, resultó que yo soy una persona que mi tendencia es ir y dar la mano en la medida pequeñísima que yo pueda hacerlo. Y leí un caso de pederastia clerical en Oaxaca, donde decía el periódico, creo que era el universal, que había más de 100 niños indígenas afectados y que sacerdotes estaban denunciando. Sin embargo, eran perseguidos por el arzobispo José Luis Botello. Entonces me indigné y hice el contacto con el sacerdote líder y fui a Oaxaca. Tuve el enorme recibimiento de que todos los sacerdotes denunciantes estaban esperando a que yo llegase. Llegué, tuvimos una larga conversación en un ambiente muy sui generis, por cierto, con el Che Guevara en las paredes. Y finalmente me explican la situación, se me esgarra más el corazón. Veo que ellos son los perseguidos por denunciar y es protegido por el obispo Gerardo Silvestre, el sacerdote señalado, que había estado abusando de diferentes niños en diferentes parroquias, siendo cambiado de una parroquia a otra a otra en la Sierra de Oaxaca. Regreso a una meditación profunda por varios días y le digo a mi colaborador César, vamos, vamos a hacer un documental. Porque lo platicas, pero no tiene el mismo impacto visual que tiene el tema de la perastia. Por cierto, supe del documental de Jesús. Jesús es el primer sobreviviente que aparte de ser sobreviviente, le dio también difusión a su caso y al tema de la perastia a través de un documental hecho, bueno, con toda la mano, mucho más largo que el mío. Y yo lo comencé a ver Jesús y la verdad me espanté. No tuve la fuerza para verlo la primera vez, pero dije yo hago este otro. Hice el otro porque son temas muy fuertes, conmueven, incomodan por dentro. Hice este otro, lo lancé, es de libre acceso, está en YouTube y parece que sí abonó. El caso es de que en este caso de Oaxaca se logró una sentencia, la primera en la historia de México y luego seguiste tú con la segunda o la tercera sentencia. La segunda aquí en la Ciudad de México, la primera en la Ciudad de México y la segunda a nivel nacional. Tú fuiste abusado por un sacerdote. Así es, a la edad de los 11 años. A los 11 años. Así es. Y tuviste el valor y la determinación de hacer eso público, de denunciarlo. Bueno, sí, yo creo que como se le llama, sobreviví, porque como te mencionaba hace rato, de esto, de la pedagogía, deja muchas secuelas. Y es muy complicado entenderlo, aceptarlo, quitarte de culpas y sobre todo hablarlo. Y después, claro, enfrentar a todo el mecanismo institucional que la Iglesia por años ha mantenido. Para que estos casos no salgan a la luz, no sean juzgados, no haya reparaciones, no haya disculpas. Afortunadamente, fue gracias a mi psicoanalista. Yo entré a psicoanálisis alrededor de los 20 años, porque ya tenía muchos problemas de adicciones, de problemas con otras personas y demás. Logro ahí como acomodar todo este pasado oscuro que tenía. Y me doy cuenta que tenía la responsabilidad de denunciar. Porque este sacerdote estaba abusando de más niños. Entonces, yo no podía formar parte de esa complicidad. Que la Iglesia sí ha formado parte, pues. Yo no podía estar dentro de ese paquete. Y decidí denunciar, busqué organizaciones. La primera organización que me ayudó fue Católicas por el Derecho a Decidir. Después me apoyó mucho Snap. Y finalmente, los abogados hicieron un trabajo excelente, que es el Grupo de Acción por los Derechos y la Justicia Social. Nos tardamos casi 11 años en lograr la sentencia de ese sacerdote. Justamente por todas las complicidades, por toda la obstrucción de parte de la Iglesia, y también por toda la presión de algunos miembros de la Iglesia hacia las autoridades civiles para empantanar todo el caso. Cristina, en México los casos de pederastia clerical comenzaron a hacerse parte de un gran escándalo con las denuncias sobre Marcial Macié y los legionarios de Cristo. Así es, y sabemos que provocó el cierre del Canal 40. Y bloqueo de todo el financiamiento empresarial a la jornada, etcétera, etcétera. El mundo empresarial estaba muy ligado a Marcial Maciel. Es un mundo que tú conoces muy bien como empresario. ¿Tu intervención rompe esa actitud de complicidad de la gente que tiene recursos con estos casos de pederastia? El impacto que creo estar generando, y me di cuenta ahora a raíz de que hice el primer foro, con estas características sobre pederastia clerical, en noviembre pasado, 2018, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, invité a Jesús Romero Colín, sobreviviente a Joaquín Aguilar, sobreviviente y abogado, invité a sacerdotes, amigos míos, invité a la Iglesia Católica, convocando al arzobispo que hiciera parte, que diera su punto de vista, que es actualmente el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, don Rogero Cabrera, aceptó mandar representantes de él. Estuvieron tres representantes del arzobispo de Monterrey y de la Conferencia Episcopal Mexicana. Y la verdad fue un éxito. No había más de 150 personas en la sala. Era gratis asistir. Lo puse en un lugar especial, que es el Centro de Monterrey. Pero fíjate que hubo muchísimas retransmisiones a través de medios de difusión, de todo tipo, tanto de televisión en vivo como medios electrónicos. Y el impacto entre la gente, que son esposas, madres, abuelas, empresarios, fue muy grande. Estaba la gente asustada. Y ya nos reaccionan como hace tres, cuatro años que tocaba el tema. Ya lo aceptan y ya ellas, me relaciono básicamente con mujeres católicas, adquieren un cambio en su iglesia y admiten que existe el problema. Jesús, ¿qué tan extendidos están los casos de pederastia clerical en México? ¿Y cuál ha sido la actitud de la jerarquía con esos casos? Mira, ese es un problema muy complicado. Justamente ayer fue la declaración del obispo Cabrera, ¿no? De estos 152 sacerdotes que han sido separados del cargo por cuestiones, no dice bien específicamente qué cuestiones, pero se refiere que es más o menos a estas causas, a la pederastia clerical. Yo te puedo decir que los casos son muchísimos. Yo tengo una asociación, se llama INCIDE, donde damos apoyo y prevención a víctimas de abuso sexual, y ahí a la semana recibo como dos casos aproximadamente. Dos casos semanales. Pero el detalle es que son víctimas que en una situación de euforia, de enojo, deciden hablar y después no pueden darle el seguimiento, ¿no? Nosotros les tratamos de dar el acompañamiento para que esto suceda, para que esto se dé, ya sea que lo hagan público, si lo quieren hacer privado, si quieren denunciar, si solo quieren acompañamiento psicológico, uno como sobreviviente los comprende. Entonces esto es lo que la asociación brinda esto a estas víctimas, ¿no? Pero yo te puedo decir que de 100 víctimas una logra hablar y a partir de muchos años de trabajo, ¿no? Estamos por presentar un caso en unas semanas más. Es un caso que a mí me llegó hace cuatro años y apenas este personaje está logrando romper esas cadenas del silencio y está logrando hablar, ¿no? Eso es por un lado. Hay otros que logran hablar, pero van con el obispo, van con la autoridad eclesial. Y siempre, siempre, la autoridad eclesial los invita al perdón, a que toquen el corazón del abusador, como dicen, con misericordia, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También les mencionan, bueno, estás consciente de que si vas a denunciar van a venir muchos problemas, la vas a pasar mal. Es muy complicado. Yo te invito a que perdones porque con el perdón te vas a liberar de esa carga y vas a dejar liberar a la persona que te hizo daño, que es un pecador. Nunca lo manejan como delincuente, siempre lo manejan como pecador, ¿no? Entonces, es ese maniateo de esta misma fe en la que el sujeto está también inmersa que tratando de persuadir a la víctima para que no continúe. ¿Les parece, Cristina Jesús, si vamos a una pequeña pausa? Claro. Y a ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este Cruce de Palabras conversando con la empresaria y activista Cristina Sada Salinas y con el sobreviviente y psicólogo Jesús Romero Colín. Hacíamos un panorama de la situación de la pederastia eclesial en México, Cristina. O sea, el asunto ya llegó al Vaticano y ha prendido los focos de alerta. Así es. ¿Ustedes van a actuar en ese marco de los encuentros que el Vaticano ha convocado para tener claridad sobre esta problemática? Así es. Mi equipo y yo estamos reportando desde Roma. Estamos reportando lo que sucede en ECA. ¿Qué es ECA? ECA es Ending Clerical Abuse, por sus siglas en inglés, E, de Ending Clerical, de C, Abuse de Abuso, terminando con el abuso clerical. Obvio, es una aspiración. ¿Aspiración de quiénes? De las víctimas y de los defensores de los derechos humanos de la infancia, entre los cuales yo me encuentro. Entonces, esta es la primera vez que hay una organización a nivel mundial y cuya reunión es en Roma. Y coincide esta reunión de ECA con lo que está a punto de suceder en el Vaticano este jueves 21, donde el Papa mandó llamar a esta cumbre de los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un líder, un presidente de todos los obispos por país y también mandó llamar a los de las iglesias orientales, católicas, por cierto. Es muy interesante porque ahí puede ser casado y ser sacerdote, pero lo vetan en Occidente. Ese es otro tema. Él manda llamar, ¿por qué? Por buen corazón y porque quiere un cambio, ojalá y así fuera. En realidad, porque los abusos salen todos los días, incluyendo en México, que han estado saliendo nuevos casos de abusos, nuevos casos de abusos, nuevos casos de niña, una niña violada de seis, ocho años, un sacerdote muy renombrado que tenía, quién sé cuántas obras sociales, muy respetado en Chihuahua por su comunidad. Entonces, esto ya se les fue de las manos, ya. Es otra época, es el siglo XXI, es la era como ahora de la comunicación, de mucha libertad de expresión, al menos en Occidente. Las redes sociales nos han abierto las puertas y es la era de la verdad, lo dice la astrología, la era de Acuario. Es donde ya no puede estar para la verdad. Jesús, ¿qué tan extendido están los casos de pederastia clerical entre la jerarquía de la Iglesia Católica y qué tan reconocido está a nivel mundial? Bueno, creo que el reconocimiento ha sido gracias a esas víctimas valientes que se han decidido a hablar, ¿no? Y también a los medios de difusión, a las redes sociales que han propagado pues las noticias, a todos los activistas que han apoyado la causa también. Aquí hay una cosa, ¿qué tan extendido? Pues está en todos lados, ¿no? Apenas hay una persona importante que va a ir justo a la conferencia del conclave donde dijo que el obispo que diga que en mi diócesis no hay casos es porque lo está ocultando, ¿no? En todas las diócesis hay casos. Desgraciadamente, pues no se les ha dado el tratamiento adecuado. Pero hay una complicación en el asunto, ¿no? Porque el mismo Papa ha dicho que no nos generemos tantas expectativas. Creo que esta situación de ECA también es muy propio y muy bueno que se vea a la par, ¿no? Que haya gente que esté presionando y que esté diciendo no nos vamos a rendir, no nos vamos a callar, queremos justicia, queremos que reconozcan, queremos que cooperen con las autoridades, queremos reparación del daño, queremos que esto ya se acabe dentro de la iglesia. Cristina, ¿qué se puede hacer desde tu punto de vista más allá de la denuncia? Porque se ha acusado a quienes señalan estos casos como enemigos de la iglesia católica, como agentes de otras fes o de otras denominaciones religiosas, ¿qué se puede hacer realmente? En realidad es continuar lo que hemos estado haciendo, difundir, exponer, presionar también por cambios legislativos que abonen hacia la justicia. Sí es una complicación que el Vaticano sea un Estado además de una religión. Cuando le conviene se dice religión, cuando le conviene se dice Estado. Han estado trabajando, no siguiendo las reglas que deben de seguirlas en un país donde hay separación de poderes, ¿no? entre iglesia y Estado. Porque han estado actuando, en este caso de la pederastia, favoreciendo solamente su prestigio para que no se dañe, en vez de volcarse a las víctimas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues esto que estamos haciendo, escribir libros, hablar públicamente, hacer que la gente tome conciencia, para que mi aspiración es que el mismo pueblo laico latinoamericano le diga a su iglesia cuando va a misa, cuando asiste a reuniones que tienen que ver con evangelización, oiga, padre, pero queremos que esto termine aquellos laicos, aquellos fieles que tienen acceso al obispo, convencer a más periodistas que toquen el tema, porque era un tema tabú. Era un tema extremadamente incómodo, y sí es incómodo. Pero es como decir, me incomoda mucho que estén llevando a los niños al horno de gas durante la época de Hitler, ¿no? Me incomoda escuchar hablar de eso, qué desagradable. No, no, no. Vamos a ver, tener pensamiento positivo y qué lindo salió el sol. Bueno, hablemos de cosas agradables, ¿no? Entonces, hay una corresponsabilidad enorme entre la sociedad civil de no involucrarse en estos temas. Y le hablo a tu público, que sé que es todo Latinoamérica. En Latinoamérica, pues hay templos católicos por todos lados. Sigue siendo la religión impuesta por los españoles predominante. Y bien, le ha servido a mucha gente para tener la esperanza de que al morir te vas a ir al reino de Dios, lo que sea. No es atacar la fe, es atacar aquella parte sumamente oscura, criminal, que viene desde el Vaticano. Jesús, tú parecías muy escéptico en los alcances que puede tener una reunión como la del Vaticano. Lo que nos decías es la actitud de la jerarquía, es pedirle a las víctimas que perdonen, tratar el asunto como un asunto del corazón o de la fe, pero no como un asunto penal. Y estamos hablando de que hay un delito cuando un sacerdote abusa de un niño o de una niña. Así es, mira, si somos buenos lectores, yo lo veo con tristeza, porque mi papá hace pocos semanas dio la declaración de que no nos hagamos muchas ilusiones, ¿no? Que los obispos no saben cómo actuar en estos casos, que va a ser más bien un adoctrinamiento para los obispos para que sepan cómo actuar en estos casos. Lo curioso es que si somos analistas y analizamos un poco todos los casos que se han dado, en todos los países, todos tienen un modus operandi. Los obispos sí sabían qué hacer. Y era obedecer las reglas del Vaticano desde este documento que está desde el año 62-63, que se llama Crímenes Solicitaciones, creo que así se llama, donde vienen específicamente las órdenes que los obispos deben de seguir cuando haya un sacerdote pederasta denunciado ante el obispo, ¿no? Y ellos, en todos los países lo podemos observar, que es la misma mecánica. Proteger al abusador, tratar de persuadir a la víctima y mandar al abusador a otra comunidad a que siga abusando de más niños, ¿no? O sea, esa es la realidad de la Iglesia Católica hasta hoy. No puede salir el Papa a decir, los obispos no saben qué hacer, porque sí sabían qué hacer y lo que hacían era encubrir. Y el documento existe. Y es un documento que es como un manual de operaciones y de contención de daños. Eso sería el sentido. Así es. Y ni siquiera se toma el documento la molestia de mencionar a las víctimas. Y el documento sigue siendo el protocolo que se utiliza. Mira, el caso de Pensilvania, por ejemplo, de ocho diócesis, de las cuales en seis se dieron casos de pederastia, de trescientos sacerdotes con más de mil víctimas, todos siguieron el protocolo. Nadie los denunció a la autoridad civil. Y sabemos de Boston, y sabemos lo que pasó aquí en el mundo, pero pues era un caso de un mexicano, Maciel Maciel, protegido por 40, 50 años. Se sabía de Maciel desde el 43. Sabía el Vaticano Maciel, pero ¿cómo? El Papa Juan Pablo II dijo que era un ejemplo para la juventud. Entonces es terrible, en realidad, el manejo criminal que ha hecho el Vaticano con respecto a un tema donde vulneras y cometes un terrible crimen muchas veces de años contra una criatura, hombre o mujer. Y además la tienes amenazada si hablas, y además luego el obispo entra y amenaza a sus papás. No, es terrible, es terrible esto. Yo digo, muy enojada, tiene que terminar. En algunos países se han presentado demandas legales en contra de los sacerdotes, de la estructura eclesial, y se han tenido que pagar en Estados Unidos indemnizaciones millonarias. Yo vi hasta de 11 millones de dólares por persona. Pregúntale a Jesús Colín cuánto le han dado. En un minuto, porque ya tenemos la guillotina de tiempo encima. Bueno, ya es en la sentencia que acaba de recibir este sacerdote, le fijaron una reparación de daño de 63 mil pesos. ¿63 mil pesos? Sí, yo llevo en terapia psicológica desde los 20 hasta la edad que tengo ahora, 36 años, 16 años. No cubre ni un año eso, pero bueno. Así estamos. Jesús, Cristina, muchas gracias por acompañarnos para platicar de un tema tan delicado, pero tan necesario, de que se airee ante la opinión pública. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!